Hector Moreno y la Real Sociedad empataron 2-2 con el Leganes y dejaron escapar la primera victoria de la campaña. Los Xur y Urdín no aprovecharon una ventaja de dos goles y solo sacaron un punto en su visita al Leganes. El cuadro local evitó in extremis con una excelente segunda parte lo que parecía que iba a ser la primera derrota de los pepineros como local en un inicio de liga desde 2005. El Xar y su doblete enterraron el horrible arranque de partido de los pepineros, 0-2 al descanso, y contuvieron el buen arranque de la Real Sociedad en el 11' Salduay Ollarzabal y ya habían adelantado a la Real. Lo aprovechó Zurutusa que con una gran displicencia defensiva anotó punto el mediocampista del Leganes. Erazo perdió una bola. En la continuación, Salduay inoculó más pánico a Silva con un recorte temerario. Cuellar escupió el cabezazo de Juanmi, pero Villarra remató libre. El timonel de la sociedad, Garitano lo celebró con un latido de euforia contenida. Solo Siobas mandó al larguero el único ataque del tributo a su ex técnico que fue la primera parte. La segunda parte fue más movida. Al fútbol de ataque con un lega volcado con insistencia en la fe del empate. El Xar fue el que más intentó. Él creyó primero con el 1-2, un latigazo seco. Un golazo. Rubén Pérez, Carrillo y Santos se quedaron inmóviles ante este tiro. Todos olieron la gloria del festejo, pero se estancaron en la impotencia del infortunio, como William, que pudo hacer el 1-3 en el 82'. Cuellar lo evitó épico y le cedió el testigo de la gloria al zar en el 2-2. Gol de salvación en el 87'. Gol que tapó la mala primera mitad del Leganés. Héctor Moreno registra 372 minutos con la Real Sociedad de San Sebastián. Además de que ya notó con el cuadro Txuri Urdin'. Garitano, me voy contento con el punto. Pudimos perder que ha cambiado de la primera a la segunda parte. Hemos tenido un inicio bueno. Difícil de pensar que podía ser así, en ese 0-2. A partir de ahí el Leganés nos ha dominado con segundas jugadas. Nos ha costado llegar. En la segunda parte queríamos seguir apretando, pero el rival era mejor. Ganaba. Iba pasando el tiempo y ellos eran más directos, más centímetros. Nos ha costado ganar esas segundas jugadas. Han hecho el 1-2 y han tenido el 2-2. La de William podríamos haberlo sentenciado. Son momentos de partido que aprovechas o te puede ocurrir. Menos mal que quedaba poco, porque se veía cerca el tercero. Hacemos una valoración buena en un campo difícil. Hemos sumado. El equipo ha jugado muy sometido al Leganés. El rival te mete balones cruzados y no eres capaz de ganar segunda jugada. Toca defender. Si ganas la segunda jugada, puedes atacar, pero ahí el Leganés ha sido mejor que nosotros. Ahí te toca sufrir y esperar tu momento. Hay que darle valor a sumar este punto en un estadio difícil complicado y contra un rival complicado. ¿Qué valoración hace de tanto tributo? Bien. No hacía tampoco falta nada. Sé cómo es la gente de aquí. Sé que siempre han sido cercanos conmigo. Me han respetado mucho. Tengo precio a esta ciudad y a esta gente. Ha sido diferente estar aquí. Pero encantado, porque sé lo que ha costado estar aquí. Es una experiencia chula. Como está llorente. No tiene buena pinta. Está con muletas. Suele pasar. Una lesión de esas. En estas situaciones nos ha afectado porque tiene poder para los centros laterales. Lo vemos echado en falta en la segunda parte. Habrá que ver qué tiene. ¿Qué problemas ha visto en su equipo? Esa lesión ha sido clave. Sí, seguro. Siempre ocurre. Cuando el equipo estaba bien, con ese 0-2, esa lesión de Diego, te obliga a hacer el cambio. Hemos aguantado el 0-2 hasta el descanso. Queríamos atacarles y poder estar en su campo para que no pasara lo que ha sucedido. Esos balones cruzados donde ellos, cada cambio era más profundo, más centímetros, más alturas. Ahí hemos sufrido mucho. Hemos acumulado gente. No éramos ganadores ni en la primera, ni en la segunda disputa. Solo hemos tenido una opción muy clara en momentos puntuales del partido, que si te va a favor. Pasaba en Villarreal. Hoy hemos tenido esa, y la hemos fallado. Pero Leganés las ha tenido más claras. Hay que hacer una valoración positiva de este punto. La valoración ha sido muy buena. Ha influido los cambios de Leganés. De todo un poco. Con tantos cambios y buscando gente de arriba, eso nos ha costado. Han sido mejores en ese juego directo. Es fútbol. Cada uno usa lo que tiene para ganar. Ellos lo han hecho bien. Hemos sacado un punto contra un buen punto en un campo complicado. ¿Qué diferencias ha visto en el Leganés? Muchos jugadores son muy parecidos. Han salido siete en el equipo titular del año pasado. Tienen distintas situaciones en el ataque con el delantero centro. Este año son más importantes en estático. El año pasado hacíamos más daño al espacio. Pero eso de no dejar nunca el partido por perdido. La afición. Todo el mundo sabe a dónde va a ir el Leganés. Algunas características puede cambiar algunas situaciones. ¿Qué es lo más peligroso que has visto del Leganés? Compitieron bien en San Mamés. Se llevaron una derrota que merecía ser un punto y hoy, que quizá podían perder. Se han llevado un punto. Es un equipo que seguro que va a competir hasta el final. Con gente que sabe qué es esto. Leganés. La Diga Santander Clasificación Actualizados actualizados a fecha 25 de agosto de 2018. La Liga Santander Clasificación PSPEP 1-R Sociedad 4-1-1-0-2 Sevilla 3-1-0-0-3 Barcelona 3-1-100 Clasificación Completa Próximos partidos Eibar, R Sociedad 3-1-0-8-22-2.00-R Sociedad Barcelona 5-1-0-9-16-2.15-OSK R Sociedad 2-1-0-9-21-2.00 Calendario Datos actualizados a fecha 25 de agosto de 2018. Más noticias en MSN. Héctor Moreno sufre lesión con la Real Sociedad. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. 0-0-0-1-16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir.